¡Esto se baila como Dali! ¡Míralo, eh! ¡Míralo, míralo, míralo! Es difícil, eh. Míralo, míralo, míralo. ¡Vamos! ¡Míralo, míralo, 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 míralo! Voy a contar hasta tres. Voy a contar hasta tres. ¿Preparado? Cuando cuentas hasta tres saltamos. ¡Venga! ¡Una, dos y tres! ¡Adiós! 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 ¡Mantar a esta mariposa! ¡Y te oyente, tío! ¡Es warno que os hagamos toda la vida! ¡Puto! 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 López! Gracias por ver el video.